Hola a todos y a todos de nuevo, empezamos este módulo del MOOC Educando para la Igualdad del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad dedicado específicamente a las desigualdades en el ámbito educativo. Como veréis es eminentemente práctico proporcionándonos enlaces a multitud de recursos, guías, vídeos, podcasts que nos puedan resultar de utilidad para abordar en el aula dos cuestiones que son las que nos van a guiar. La escuela como espacio transmisor de desigualdades y como espacio donde esas desigualdades se expresan. Así, cuando nos acercamos a la escuela como espacio transmisor de desigualdades, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es la existencia de un currículum oculto. Entendemos por tal los elementos que no forman parte de los contenidos formativos que impartimos en clase pero que al final aparecen reflejados de distinta forma. Son visibles en los ejemplos que ponemos en clase. ¿Cuántas veces habéis nombrado a Pitágoras? ¿La Hipatia? ¿Como ejemplos de referentes históricos del pensamiento científico? En determinadas afirmaciones que hacemos, por ejemplo, para justificar un buen o un mal comportamiento en el aula. Los chicos son más agresivos por naturaleza, las chicas más tranquilas que los chicos. En las orientaciones vocacionales que hacemos, las chicas en carreras de letras, los chicos en carreras de ciencias. Esta cuestión que abordaremos en S.B.R. la escuela como espacio de transmisión de estereotipos de género está relacionada con los libros de texto, donde en función de la edad en la que nos situemos, podemos trabajar desde con cuentos infantiles hasta con manuales de cada una de las asignaturas que impartimos. Lo importante en todos ellos es que estemos vigilantes para detectar si reproducen estereotipos de género. Por último, relacionado directamente con el currículum oculto y los libros de texto, estarían las actividades que proponemos para llevar a cabo en clase. Partir de experiencias tanto de chicas como de chicos, así como de intereses que pueden ser diversos, facilita su participación y compromiso con las actividades propuestas. ¿Cuántas veces te han dicho los chicos que no querían hacer algo porque era de chicas? ¿Y al revés? Estas son preguntas que nos dan pista acerca de qué intereses estamos teniendo en cuenta en nuestras actividades. Visto lo anterior, ya daríamos paso a la reflexión sobre el ámbito educativo como un contexto en el que se reproducen y expresan las desigualdades de género. Centrar en esta forma de mirar sería la ocupación diferenciada de los espacios, en concreto nos referimos al aula y al espacio de recreo. En el aula sería conveniente estar vigilantes ante la ocupación de determinados espacios por parte de los chicos, aquellos que se consideran más prestigiados porque facilitan el acceso a la información, relegando a las chicas a lugares subalternos. En el patio debemos abordar no sólo cómo se ocupa, sino el uso que se hace del mismo. También debemos ser sensibles a cómo se produce la participación en clase. Esto también tiene un claro sesgo de género, dado que las chicas, las mujeres, hemos sido socializadas en lo privado, no viviendo el espacio público, que en el fondo es el aula, como un lugar legítimo. Llegados a este punto, seguro que muchas y muchos de vosotros os preguntáis, pero bueno, muy bien, sí, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es lo que vamos a abordar en la última parte de este módulo, a través de la coeducación, entendiendo ésta como una herramienta pedagógica que promueve la inclusión en el aula de chicos y chicas y la de construcción de roles de género. Para ello abordaremos de qué manera podemos promover una educación no sexista en nuestras aulas, partiendo, como decíamos antes, del uso de materiales que nos ayuden a desmontar estereotipos de género, abordando de manera específica este contenido en nuestras clases. También nos será de utilidad buscar referentes con los que las chicas puedan sentirse identificadas, sobre todo en aquellos campos donde estos son más escasos, como las llamadas ciencias duras, las denominadas STEAM, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, en sus siglas en inglés o en el deporte, así como hacer uso de una pedagogía no sexista en clase. Por último, nos acercaremos de manera diferenciada a la orientación profesional no sexista. En ésta debemos tener en cuenta, tal y como veíamos en el módulo introductorio de una manera más detallada, las desigualdades de género que aparecen cuando nos acercamos al mercado laboral. Cuestiones que deben tenerse en cuenta cuando, desde distintos niveles educativos, abordamos todo lo relativo a la orientación profesional de chicas y chicos.